...levarlo hasta el cielo y hacerlo en noticias. Reales escritores están en canto. Verde, blanco y rojo, los colores de mi patria blanca es la cana, no de la pocha y me relaja Verde es su belleza que me hace alucinar Rojo si la pinto y se empieza a quemar Perde, blanco y rojo, los colores de mi patria blanca es la cana, no de la pocha y me relajo Verde es su belleza... que me hace alucinar rojo si la trajo y se empieza a quemar Aplauso para todos... Muchas gracias por venir Estamos probando solamente el micro Chido, carnales Una probadita Al rato nos vemos Al rato Nos hemos de pintar Agradecimientos a todos Que vinieron a vibrar Mapa Abrazos y besos Un pinche ruido pa' el Kings Ya está Si está chido el micrófono Chido, carnales Vamos a seguir disfrutando Esta música Alguien si se quiere conectar Si no, la que estamos poniendo ¿Está chido? Va Dale, mi hija Vamos a seguir poniendo la cosita Al rato nos aventamos otro rap Chido Chido a toda la banda Carnal de Monterrey De Guacapa De Capulco De Capulco De Capulco De Capulco De Capulco Guerrero Representa Amigos, seguimos en la expo Amigos, seguimos en la expo De Capulco De capulco Dos rectos De Capulco De Capulco Re stuff De Capulco ¡Vamos! Están dibujando a la tecuanita. Te gusta la tecuanita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 S Resulta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.